aún se investigan las causas del accidente aéreo ocurrido la mañana de ayer en pastaza pero antes de darles más detalles les cuento que mi almuerzo de hoy quedó más rico que nunca gracias al caldo de gallina en polvo rico sabor de doña tere de la empresa oriental el rico sabor de doña tere saca lo mejor de la comida ecuatoriana ahora sí vamos con las noticias entre las víctimas del accidente de una avioneta ocurrido ayer en la localidad de shell en pastaza se encontraba el capitán sebastián pozo de 28 años quien fue enterrado en medio del dolor de su familia en pichincha la mañana de este 9 de mayo el piloto del aeronave se graduó a los 17 años y viajó hasta el oriente a trabajar por otro lado en guayaquil los damnificados del incendio ocurrido ayer en el suburbio buscan ayuda para reconstruir sus casas sus vecinos han mostrado solidaridad y les han otorgado víveres sin embargo no es suficiente ellos hacen un llamado a las autoridades en deportes la selección ecuatoriana sub-20 está lista para el mundial de esta categoría en argentina el director técnico miguel bravo presentó la lista de convocados entre ellos destaca kendry paez quien fue la figura del sudamericano sub-17 del que ecuador fue vicecampeón y en farándula les cuento que el cuy quiere ser padre y le pide a cintia navega que sea la madre de su hijo el presentador quiere que su pana le dé óvulos para concebir en un vientre de alquiler sin embargo esta idea no entra en los planes de la también presentadora revise estas y más noticias en extra.es y recuerde condimentar todas sus comidas con el rico sabor de doña tere de la empresa oriental buenas tardes y buen provecho